bueno pues en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar sobre dos plantas que son las que veis aquí son muy bonitas y bueno son perfectas para este otoño invierno y para mantenerlas durante todo el año hablaremos también de la maceta que necesitamos para su trasplante y de abonos fertilizantes y también tratamientos preventivos para que tengamos así la planta con mucha flor muy sana un crecimiento constante y sin plagas así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar unos consejos y unos trucos que te van a venir muy bien para estas plantas comenzamos por hablar sobre una de ellas que como veis es la planta pensamiento dicen que tiene en la flor como unas caritas sonrientes y la verdad que son muy bonitas hay de muchos colores puedes elegir la que más te guste como la otra planta que vamos a ver y bueno uno de los cuidados que tienen es que soportan mejor las temperaturas entre 10 20 grados vale dicen que en el sol directo y en la sombra parcial aguantan igualmente pero bueno yo recomiendo que sea sombra parcial porque estas hojas y estas flores son muy delicadas entonces no les viene muy bien el sol directo vale es lo que he visto yo cuando he tenido varias plantas me ha venido mejor en sobre la parcial pero bueno tú haz lo que quieras hablaremos después del riego y el sustrato al final del vídeo y bueno ahora continuamos con la planta violeta que como es una planta muy bonita tiene unas flores muy bonitas así como parecen como dobles flores y también hay de muchos colores estas plantas sí que es verdad que es muchísimo mejor que estén a sombra parcial vale si tienes una ventana orientada al este o al oeste vale con que activan la suficiente luz sería suficiente porque el sol directo sí que no lo aguantan vale eso es muy importante sus flores y sus hojas también son muy delicadas y ahora hablaremos del riego y el sustrato que necesitan porque son dos cosas que hay que tener en cuenta y son necesarias respetarlas porque estas plantas son muy delicadas como digo si te estás iniciando en el huerto y en la jardinería también te recomiendo estas dos plantas como digo son muy fáciles de cuidar simplemente hay que tener en cuenta ciertas cosas y nada en cuanto a los abonos y los fertilizantes a mí me gusta utilizar ácidos únicos porque bueno mejora la estructura del suelo si no puedes utilizar pues otras cosas que hay en el canal que lo puedes ver también tratamientos preventivos como es el purín de ortiga que el purín de ortiga es muy bueno para el pulgón vale porque lo repele bastante y bueno si no tenéis esto podéis hacerlo vosotros con las plantas las podéis coger pues el campo y es muy fácil si tenéis alguna pregunta me lo ponéis en los comentarios yo os lo explico que es facilísimo también vamos a hablar del sustrato que vale el sustrato lo que necesitan estas plantas es que drene muy bien y se airee la tierra y entonces lo mejor que podemos añadir son esperlita que es lo que veis aquí estas bolitas blancas y esto sería excelente tenerlo porque le viene muy bien como digo a estas dos plantas también hay que aplicarle nutrientes vale normalmente los sustratos que venden van bastante preparados pero si las aplicamos compost y pues cosas orgánicas que tengamos por casa les vendrá muy bien para aportar pues esos nutrientes que necesitan y las podemos ir abonando de manera orgánica en cuanto al riego como veis a mí me gusta regarla mediante el plato esto no quiere decir que el plato se quede ahí yo lo que hago es regar dejo que la planta absorba el agua y una vez ya absorbido el agua que necesita entonces retiro el plato y con ese agua retiro otras plantas que siempre necesitan pues un riego mayor vale lo que tiene este agua es que tienen nutrientes que han caído de la tierra de esta planta nada haríamos lo mismo con las dos plantas regaríamos por el plato y sería suficiente vale porque en invierno como sabemos hay más humedad suele llover aunque ahora no llueve mucho pero es mejor hacerlo así para que no tengamos enfermedades ni se pudran las raíces es muy importante este agua es fabulosa para añadirse las otras plantas así que no la tiréis porque bueno también hay que utilizar un poco y también se puede echar de manera foliar agua o algún fertilizante que le venga muy bien para limpiar las hojas y también que se refresquen y no pasen tanto calor con las temperaturas que vamos teniendo pues cada vez hace más calor o sea que si refrescamos un poco la planta pues le vendrá bastante bien hay abonos foliares y bueno en cuanto a la maceta personalmente a mí me gusta utilizar macetas de barro porque bueno son más ecológicas digamos pero si tienes macetas de plástico no pasa nada las puedes utilizar desde otras plantas simplemente la maceta tiene que ser un poco más grande como veis que la que traen los viveros con los centros de jardinería y nada sería suficiente una maceta un pelín más grande y si es de barro pues mejor porque de barro pues porque también mantiene un poco más la humedad y bueno lo que hace también es controlar el calor vale es que estas macetas son perfectas para estas plantas si no tienes pues como digo no utiliza otras macetas de plástico que no pasa nada después en cuanto al trasplante al utilizaríamos un sustrato como hemos dicho pues con perlita o si tienes otro tipo como vermiculita lo que sea le vendrá muy bien si quieres aplicarle humus de lombriz te recomiendo que apliques mejor compost porque el humus de lombriz lo que hace es empapar demasiado vale y eso no lo queremos en estas plantas para trasplantar las y ayudarles a enraizar con la tierra nueva lo que haremos es abrirlas un poco por abajo y nada súper fácil esto es muy recomendable porque les va muy bien hay que recordar que en los viveros las tienen muy bien cuidadas entonces nosotros tenemos que hacer algo similar para que la planta no note mucho el cambio cuando la compréis pues y la llevéis a donde la queréis plantar la dejáis ahí unos días antes de trasplantarla y así que la planta se vaya habituando una vez ya han pasado unos días la trasplantamos es una maceta y nada pues eso sombra parcial si puede ser grados los adecuados como os ha hablado el riego muy importante no abusar del riego y que no se enchar que la tierra porque si no como hemos dicho se pudren las raíces pero tampoco hay que dejar que la tierra se seque vale esta planta pues también necesita agua y nada una vez le hemos aplicado la tierra para trasplantar la chafaremos un poco para quitarle el aire vale muy importante y nada es muy fácil si tenéis alguna pregunta me lo ponéis en los comentarios os contestaré enseguida y bueno si te estás iniciando en el mundo del huerto y la jardinería como hemos dicho antes suscríbete al canal porque la verdad que hago vídeos para todo el mundo si estás como principiante u experto siempre se aprende algo así que bueno te espero en el siguiente y nada suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo